Mami, a mi me gusta tu descendencia entera Porque ella me da La mamá de 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 la mamá de' Mamá chita que está tan rica, si pega lo doyente como abuelita La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá Ok, está rampeando, está difícil De ti me gusta todo, moviendo la chapa mami está todo El corito contigo a mí me ha gustado La mujer de mi vida, la que yo he mamado Tú eres la mujer que más me ha amado Nunca me ha pegado los pies ¿Quién es esto? ¿Quién es? De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá De la mamá, de la mamá, de la mamá Mamacuana, mamadora, esta otra de los cheques Es abusadora Mamacuana, mamadora, esta otra de los cheques Es abusadora Pixelboy produciendo Fue Pixelboy que dijo Oye, el que no se unió va a pasar hambre Yo hice mi diligencia con tiempo No, 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 no No, no, no